¡Suscríbete al canal! Y ahora os explicaré, voy a buscar un baño, este es un sitio que está muy bien para pararse, bueno es como un apartado que hay así un poquito antes de llegar a Ripoll y está bien, ya me he parado más veces, está bien, te apartas rápido de la carretera en un momento, tienes un poquito así como de bosque y bueno si tienes que desayunar, comer, ir al baño, cualquier cosa pues está bien. Vale pues venga nos vamos para Ripoll, haremos Ripoll, Secases, Valter 2000 y de ahí aparcamos ahí Refugio Duldeter y en principio haremos Bastiments, Col de la Marrana, no es si pasaremos por Grave Fayol, subiremos o no, es que no me lo conozco bien en esa zona, no es si subimos realmente al pico o no, pasamos por abajo. Pit de Linfer en principio sería ese orden, si no lo mismo lo hago al revés, depende de cómo veáis los caminos. Vale ahora vamos hacia Sant Joan de las Saladesas, hemos pasado Ripoll, no es el rector, no es el rector, no es el rector. Cambrudón, eh, pues para ahí vamos, a la derecha, bueno estamos atravesando Secases y ahora ya subimos para arriba a Valter, vale, así nos vemos, eh, así nos vemos. ¡Gracias! El reflejo de tu piel es un cálido amanecer, cuando pueda, cuando quiera, me sumerjo en el placer, la exhibición va en aumento, no hay palabras ni argumentos, mi atención estará por ti. Seré tu admirador más oculto, tu observador más rotundo, seré tu amante más profundo que al final. Vale, el refugio está por aquí al frente más o menos, ahí está el camino. Bueno, entonces vamos a buscar aparcamiento, por aquí, este tramo, a ver, no sé qué es bueno. Vale, aquí es un sitio bueno. He tenido que bajar un poco más abajo, pero bueno, nos va bien. Andar un poco más y estar con un coche bien aparcado. Ahí, perfecto. Vale, voy a coger todos los chismes y nos vamos para arriba, vale, que hay que montar todo y además se ha venido súper tarde, o sea que no sé, no sé si voy a hacer mucha cosa o poca, eh. Me estoy comiendo el bocata que me lo tenía que comer después, pero voy a aligerar lo máximo el peso posible, así que me estoy comiendo el bocata ahora. Voy a quitar agua que lleva un poco más agua extra, la vamos a dejar, lo vamos a ir con un litro, que ya es suficiente, y voy a aligerar todo lo que pueda. Vamos a hacerlo en plan rápido, llevo la cinta para el pelo, me llevo aquí el palo para luego la cámara, ahora estoy grabando con un soporte de cabeza, con un arnés, la brújula, ahora la voy con el bolsillo, auriculares, vamos a montar la música y ya está. Vamos a ver cómo es el bocata. ¿Lo ves? ¿Ves cómo queda el arnés de grabación? Llevo aquí, otro soporte aquí, un regulador aquí que regula la cámara y un enganche aquí que me he hecho adicional porque si no, con la velocidad, una cosa es para andar, pero para correr se podría salir y caerse todo. Entonces me he puesto un, bueno, ya lo explicaré un día tranquilamente. Venga, vamos a darle caña. Venga, vamos a darle caña. Vale, aquí el refugio. Ahora lo bordeamos por aquí. Y estos, si no me equivoco, son los gradfajol. Estos dos que veis aquí. Me parece que es el gran y el petit. Y ahí arriba aquello recto. Ahora lo vamos a ver. Mira, aquí se ve. Aquí el recto es bastiments. Ahí al recto que no se veía casi nada, pero... Vamos a coger la bagua esta. Os enseño cómo queda el tipo de arnés. Y va, esto lleva una rosca. Entonces en esta rosca metes la cámara aquí. Lo que pasa es que es incómodo comparado ahí con el palo. Por fin, el palo ahora me voy a cambiar. Voy a quitar esto y me lo voy a guardar en la mochila. Ves, y esto es un enganche que yo he hecho adicional porque cuando botas con la cámara que va puesta aquí de lado, se te puede escapar en una bajada o algo y quedarse todo al suelo. Entonces me he puesto esto, que es elástico, para a más a más. Si voy sin trotar, puedo llevarlo suelto. Si no, me lo engancho. Está guapa, ¿eh? Se están haciendo nubes, pero al principio hoy no habría que haber... No debería haber tormentas según las predicciones. Fíjate. Eso es lo que tenemos que tirar para la Luria. Bueno, estoy atajando. Campo otra vez. Voy a dejar de lado las ciments. Voy a ir por aquí, un poco más abajo, hacia allí, hacia ese que es el freser. Y el inferio está detrás. Para orientarnos. A ver si la cámara es capaz de captarlo. Pero bueno, ¿veis que marca norte la aguja roja? Pues eso es norte. Nosotros tenemos que ir dirección este, ¿no? O sea, dirección hacia allá para volver. Volver lo tenemos dirección este, ¿eh? Y ahora al norte justo. Pite el inferio está ya justo al norte, tal como lo vemos allí. Detrás de las tímenes que está allí. Bueno, un poquito más a la izquierda. Va a unos... 340 grados. Pelina izquierda del norte. 340 grados más o menos, ¿eh? Por ahí. Un agujerito de perritos de las praderas, ¿eh? Perritos de las praderas. Seguro, seguro que está aquí. Seguro. Una marmota o algo tipo de eso. Vamos a pasar estas piedras. Que una mano no es lo mismo. No es lo mismo una mano. Puedo reparar. Pues al final voy a subir Bastibén. He hecho un poco el tonto porque, mira, Bastibén se sube directo por aquí, para arriba. Y yo he ido, he hecho aquella vuelta para ahí. Por ahí detrás un poco de lado para atajar y irme directo al fresio. Al final he visto que no valía la pena. No valía la pena porque iba todo el rato de lado. Y digo, la distancia va a ser ligeramente menor. Pero voy de lado en tartera y digo, pues nada, Bastibén para arriba. Mira que nuevo capte sonido del viento. Pero esa garganta me parece, creo que es el nacimiento, no sé si es del Ter, no estoy seguro. Pero bueno, en teoría es bajada coma de vaca. En teoría por ahí coma de vaca. Teóricamente, teóricamente. Y vamos para allá. Bastibén está ahí detrás de eso. Todavía queda un poco más. Bueno, aquí estamos. A ver lo que marca, sí, lo que decían. Espera, me pongo de cara contra el viento. La cruz está a 2.860 y 4 metros. Pero luego, veis, hay unos metrillos más que lo que decían, que lo leí, que la cima está, nada, unos metrillos más arriba. Oficialmente son 2.884. Me parece recordar, ¿eh? Sí está marcado 2.865. Y llevamos 811 positivos. Una hora 17. Y 3 kilómetros 640 metros. Muy, muy poca cosa. La media debe ser bajísima, pero bueno, claro. Esto está contado desde que he empezado el aparcamiento, ¿vale? Está todo contado. Quitarme el cacharro, preguntar un baño, está todo contado, ¿vale? Bueno, pues ahora iremos por ahí que esté andando por ahí arriba, que es una piedra un poco amarilla, pero bueno. Para allí detrás. Ya veremos dónde acabamos, ¿vale? Pues venga. Vamos a seguir. Aquí os dejo con la Club del Bastiments. Club excursionista Sportiu Girona, Gironi. 1919-1994. 75 años de conmemoración del Club de Montaña. Y es esto, que es muy guapo. La gente hace así que pase el sol justo por los agujeros. Y cuando va a hacer una foto. Pues venga. El que esté o esté es complicadillo, ¿eh? Mucha piedra. A ver, me parece que tengo que bajar por aquí. Sí. Bajada delicada, ¿eh? Bajada delicada. Piedra sobre piedra. No quiero que tirara esa piedra que no se fuera a caer luego en un tobillo. Es que es bajada pura, piedra pura, ¿eh? Piedra es tartera todo, ¿eh? Tartera cogida, no es tartera suelta, pero... Trabajaditas, trabajaditas para las rodillas, fabulosa. Mano de santo. Mano de santo para las rodillas. Para los tobillos, para las rodillas, esto es fabuloso. Estas piedrecitas te helado, te hacen propia sección, como se dice. Hace que vayas poniendo de todas las maneras los pies. Una de dos, ¿te arreglas o te jodes? Una de dos. Tienes con cuidado porque no te puedes arriesgar a trocerte un tobillo, ¿eh? Por eso voy despacito. Bueno, ya llevo más de una hora por aquí, o sea que en teoría ya me tengo que haber habituado un poquito lo que es a estar cerca de 3.000 metros de altura. Que es lo que me pasó en el Pusimbal. Igual que necesité un ratito por ahí por arriba, cerca de 3.000, para estar... para coger el oxígeno suficiente, digamos, que el cuerpo se llenara otra vez la sangre, digamos, de glóbulos rojos, sería, ¿no? Y que fuera todo correctamente. Bueno, venga, vamos a subir el fresé, que es esta tartera bestial que es todo piedras. Por aquí para arriba. Por aquí. Eso es el fresé. El objetivo es el pico. En teoría es el infer. Ahora cuando lleguemos lo preguntaré, pero en teoría es el infer. Tenemos que bajar por estas piedras y subir ahí arriba, ¿vale? Y ya ahí nos volvemos, ¿eh? No vamos a hacer mucha salida porque tengo un montón de coche. Además es muy largo el camino de coche. No quiero llegar tarde. ¿Vale? Pues nada, ahí hay un pequeño laguillo. Bastímez ahí. Y Nuria, lo de la coma, era para abajo de coma de vaca, se llama así, coma de vaca. Hay otro pequeño laguito, ¿eh? Hay una bajada, ¿ves? Por allí podría bajar, lo mismo que lo voy a hacer es eso. Es bajar por aquella que he visto que se llama... Hostia. Me lo ha dicho la chica antes que le he preguntado. Bueno, a ver si puedo bajar por aquí. Seguramente bajaré y ya no me subo el fresé este, ya no me lo tengo que subir. Y entonces bajaré por aquí abajo, por la collada esta, que por ahí hay gente también. A ver si se ve. De ahí me bajo directamente. Entonces, sí, lo haremos así. Es lo que me sale más a cuenta y más rápido. Y por ahí puedo correr. No tengo que hacer la tartera del bastimé, ni el fresé, ni hostias. Por ahí para abajo. Todo para abajo. Cruzo allí y allí es donde tenemos que ir, que es donde está el coche, que es Valter 2000, allí. Y aquello que era de Fayol. Aquello que era de Fayol. Vale, pues venga. Guapo, ¿eh? No ha corrado mucho que a aquella altura, ¿eh? No querramos hacer el tonto. No. A ver, un momento estamos abajo. Aquí ya está más delicado. Vamos por aquí. Estamos en un lado un poco delicado, ¿eh? Es un poco delicado. Pero bueno, ya está. Hemos pasado al lado más malo era ese. Que o daba un rodeo que perdía tiempo, o me metía por aquí. Que es por el semento de todo el mundo, ¿eh? Para la vuelta no vamos a hacer esto. Para la vuelta vamos a bajar directo para Valter, por un atajo que hay por ahí. Y fuera. No vamos a pasar estas piedras, ¿eh? Pues, este es el pit. Sí, sí, pit del infer. Aquí lo pone. Pit del infer. ¿Qué pone? Els nostres... Ah, desidjos... Bueno, no lo entiendo muy bien. Está muy flojo. Tal de Cataluña. Bueno, pit del infer. Hay un par de lagos aquí que no sabía. No sabía que había un par de lagos. Hostia, hay unos cuantos. Hay unos cuantos laguillos, ¿eh? Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho laguillos. Mira, no me sabía. Y otro. Pues aquí, en el infer, también hay... Hay también una pequeña violeta aquí, que han dicho, decir, no si hablen. Pone 30 Anniversary Geis. Castellón, Empurias, mil nousens... Puy tantacuatra. 2014. Vale. Pues, listos. Me voy para abajo rápido. Que quiero llegar lo más rápido que pueda al coche. Y volverme para casa ya, que tengo prisa. Pues, venga, aquí acabamos. Voy a bajar por ahí, crestando un poquillo, para ir a la izquierda, y luego pillar un valle para atajar y no tener que subir freses ni bastimens. Ah, y la fosa del Yegan, que es donde estuve yo el otro día, está ahí. Yo el otro día llegué hasta ahí. La olla de Nuria está ahí detrás. Bueno, es eso de ahí, y Nuria está ahí abajo. Entonces, hay como un senderito, por aquí, si nada, vamos a afinar bien el dedo. Ahí, las crestas esas que se ven, los peñascos, eso es la fosa del Yegan, justo ahí. Ahí está, en Aucreos, justo detrás. ¿Vale? Y desde ahí se baja la Nuria. Y si sigues bordeando todo eso, vas a Puchmal, que no sé si es aquel del fondo del fondo. Podría ser aquel del fondo del Puchmal. ¿Vale? Pues venga. Al lío, abajo. Vamos a ver. Esta es una zona un poco delicada. A ver. Ya está. Bueno, es que salte este trozo, que es el más malo. Ah, cuidado. Que solo llevo una mano. Aquí. Ya está. Vale. Es que es partera. Ahí te vas. A ver. Vale, ya está. Bueno, todavía queda un trozo hasta ahí abajo, pero bueno. Ya parece que tiene menos peligro. Menos inclinación. Cuando voy con dos manos voy mejor. Pero con una no me fío. No me fío tanto. Se va yendo esto. Para abajo. Hay que andar con ojo. No vayamos a acabar demasiado pronto abajo. Más rápido de la cuenta. Ya está. Y aquí coges una piedra y patinas sobre ella. Te vas con la piedra para abajo. Ya está. Aquí ya... Bueno, todavía queda, eh. Pero bueno. Que vamos bajando de aquí, eh. Está jodida la cosa. Venga. Sigo. Ah, que me caigo. Que me caigo. Bueno. Había un montón de sars que me han comentado antes. A ver si los vemos. No. No sé. Mira, ahí están. Mira. Es que no se ve con esta cámara. Hace tanto ángulo. Hay dos. Uno, dos. A ver si ahora cuando baje un poco más se deja alguno ver más cerca. Pero ellos me han visto hace 60 años. Hace 60 años que me han visto ellos. Pero están ahí todos. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga, vamos poco a poco. ¿Los veis? Son buenos, eh. No se van, eh. Dicen, bueno, no hay peligro. No hay peligro. Dicen, de aquí a que este hombre llegue ahí, que está cansado. Dice, hemos corrido nosotros ya tres montañas. Y mira, ahí hay uno bebé chiquitino. Ahí, bebé chiquitino, chiquitino, chiquitino. ¿Qué se dice pronto? No hemos bajado. Sí, he bajado por ahí. Por ahí o por ahí. No. Creo que he bajado por esa en medio. Por la jodida, eh. Por esa que se ve el cuartillo. Por ahí he bajado. O sea, que no ha estado fácil. Pues venga, vamos a coger para acá. Senderillo ese que se ve a lo lejos. Vamos a darle trote, que aquí se puede trotar. Y ya está. Me ha sobrado de todo, agua, pastel, me ha sobrado comida, de todo. Que todavía no he llegado, pero bueno. De todo me ha sobrado. Se ha escondido. ¿La veis la marmota? No, esa ha escondido. No me ha dado tiempo de verla. ¿Qué os parece esto? Podría ser el ter, no estoy seguro, eh. Pero podría ser el ter, el nacimiento del ter. Ter o otro que parecido. El freser no, freser no, porque eso está en la otra banda. Yo creo que el freser no. Esto es... Esto es una bendición. Esto, hombre, agua pura de la montaña. Pura, pura, pura. Garantizada al 100%. Ah, espera, que esta no tiene garantía sanitaria. Hoy no podemos beber. Que no tiene el sello de la garantía sanitaria. Vaya tela. La fresquita está. Venga. Vamos a ver qué pone aquí. ¿Ves lo que decía? Coma de vaca tirando para abajo, por la garganta para abajo. Que era al 5.30. Hombre. Bueno. Sí, porque coge el camibel. Sí, es verdad. Serra, Nuria, 5 horas 40. Faltaría por coma de vaca. Claro, luego entras por... Bueno, muy... Comú y por la banda derecha de Nuria. Luego, otro. El carrenés. Bueno, carrenando y tal. Habría otro camino. Y Keralds sería... Habría que ir a Fontal. Bueno, sí. Por el otro tajo, sí. Que como de vaca ha dado un rodeo. Y el otro es directo. Vale, bueno. Y aquí... Vamos a ir. Refugio de Termarc una hora, pero nosotros vamos a llegar en mucho menos. Seca, se es 4 horas 20. Sería caminando, ¿eh? Pues venga, seguimos. A ver, espérate. Bueno, puedo atajar. Voy a cruzar por aquí abajo. Porque ahí hay como un trozo de paso, pero tengo que volver para arriba. Paso por aquí. Ya está, ¿ves? Bueno, coge otra vez el caminillo. Para un de Ter. Para el refugio. Por aquí. Por aquí. Pues se llegan 20 minutos al refugio, ¿eh? Marca una hora que va. Si le das un poco de trote para arriba hay que andar, pero... pero si le das un poco de trote para abajo... 20 minutos, 25 o se está. El refugio está ahí mismo. Caballí con su potrillo. Caballí con su potrito. Caballí con su potrito. Caballí con su potrito, que chiquitín. Ya estamos en el refugio de nuevo. Caballí con su potrito. Caballí con su potrito. Caballí con su potrito. Listos. Bueno, vamos a ir para el coche que tengo ahí abajo. Venga. Ya estamos casi. Ahora digo tiempo, pero bueno, más o menos... 3 horas 18. Lo digo aquí porque poco va a variar ya. Desde salir del coche. Desde el coche lo tengo ahí. 3,18 10, 11 kilómetros faltarían 100 metros para cuando llegue desde 10,860 140 metros más o menos la vuelta al coche y 6,11 kilómetros la media bajísima 3,3 pero claro hay que contar que hemos subido picos complicados hemos estado grabando mucho los isarres con días todo entretiene y nada 18 minutos el kilómetro, tela, tela y este 7,40 que era esta es otra media que me ha hecho porque habré pulsado el botón sin darme cuenta bueno, desnivel, ahora mismo estamos a 2,875 hemos hecho 1,180 positivos, poca cosa y nada 1,170 negativos, vale pues venga, vamos a coger el coche y ahora en todo caso grabo un poco más y ya está, vale, venga he bajado un poco aquí ya al aparcamiento de las pistas me he preparado un cafilito muy importante para no dormirse para ir pegando pequeños pequeños sorbitos, vale durante el camino y me he comido dos melocotones de mi suegro que se los olvidó en el coche bueno, me los llevé a casa pero se los olvidó el día que veréis el vídeo de las cleches de leuga pues esos melocotones son me parece que son de su árbol son de su árbol buenísimos, buenísimos vale, pues ya está, listos quería decir que he evolucionado un poco en la parte técnica he conseguido hacer cierto movimiento como en el aire como si dices voy a poner el pie en una piedra que está totalmente del agua pero gigante y en el último momento puedo llegar a hacer como una pequeña corrección y sacarla fuera y ponerla al césped, vale bueno algún detalle que he visto que he evolucionado un poco creo que sí y me ha ido muy bien el entreno este porque aunque ha sido muy corto del nivel 1180 tampoco es mucho aunque sí que es verdad que para 11 kilómetros sí que está bastante concentrado en 11 kilómetros en 1180 positivos está bastante ahí en el desnivel pero bueno y bueno me ha ido muy bien para coger fuerza bastante las piernas porque después de meterle bastante apretar luego intentar correr un poco cuesta arriba o incluso cuesta abajo con los cuadrices castigados de haber hecho desnivel se notaba se notaba y me ha hecho digamos ir primero despacio dejar que coja un poco ritmo de bajada y cuando yo iba a bajar ya he podido apretar un poco más el ritmo bajando y con cuidado y además luego notas que las piernas hacen lo que dice que pronas cuando estás muy reventado tú tiendes a a juntar los pies a pisar así ¿vale? cuando estás reventado porque es más cómodo no me preguntes por qué pero el cuerpo lo hace entonces tiendes a engancharte una rodilla con la otra entonces hay que andar con ojo porque a veces tú mismo te enganchas una rodilla con la otra porque vas cansado y tu pierna se cierra se cierra digamos las rodillas una contra la otra ¿vale? y bueno ha habido que controlar el tema ese bueno ha estado interesante interesante ¿vale? sobre todo he aprendido la parte técnica yo creo que he mejorado un poquito entonces ahora que tengo la técnica bien y el desnivel más o menos concentrado le he dado cañilla ahora ya que es que hoy iba a hacer además un montón de caro en la zona que yo vivo y por eso me he venido aquí a la zona fresca 20 grados hay aquí esto es fabuloso 20 grados una pesada y y nada entonces a partir de ahora sí que ya le meteré volumen tirada a volumen a mes y medio que le falta para la carrera volumen a saco tirada larga y no tanto desnivel digamos no tan concentrado el desnivel pero volumen para aguantar kilómetros ¿vale? pues venga no me enrollo más hasta otra que va muy bien a todos y nos vemos seguramente el martes en el directo si puedo el martes ¿vale? venga hasta luego adiós seré tu admirador más oculto tu observador más rotundo seré tu amante más profundo que al final seré tu admirador más oculto tu observador más rotundo seré tu amante más profundo que al final seré tu amante el martes el martes el martes el martes el martes